Lo que me resta de camino Bienvenidas amigas y amigos a un episodio más de su programa Viva Mejor Soy Javier Landívar, médico genetista y como siempre estamos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono inteligente o tablet lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com Además estaremos hoy como siempre también atentos a sus consultas a través de nuestra línea telefónica el 042-22-1618 así como también por medio de nuestras redes sociales por Facebook e Instagram en arroba Viva Mejor TV Hoy tenemos una invitada muy especial con la cual vamos a hablar sobre enfermedades cardíacas y cómo prevenirlas es decir, cómo mantener un corazón saludable Así que el día de hoy no solamente estaremos tratando sobre este tema tan interesante y de interés para todos ustedes sino que además les comentaremos sobre una iniciativa también muy importante que se realizará justamente para promover la salud cardiovascular Así que estén atentos durante este programa que vamos a comentarles cosas muy muy interesantes Así que ahora, ¿qué les parece si antes de presentarles a nuestra invitada el día de hoy vemos una pequeña nota que nos ha preparado nuestro equipo de producción? Enfermedades cardíacas Las enfermedades cardíacas describen una gama de enfermedades que afectan el corazón Las enfermedades clasificadas como enfermedades cardíacas comprenden enfermedades de los vasos sanguíneos como enfermedad de las arterias coronarias problemas con el ritmo cardíaco y defectos cardíacos con los que has nacido, entre otros El término enfermedad cardíaca se usa a menudo de manera indistinta al término enfermedad cardiovascular Enfermedad cardiovascular a menudo hace referencia a enfermedades que implican un estrechamiento o bloqueo de los vasos sanguíneos que pueden provocar un ataque cardíaco, dolor en el pecho o accidente cerebrovascular Otras enfermedades cardíacas como aquellas que afectan los músculos, las válvulas o ritmos cardíacos también se consideran formas de enfermedad cardíaca Síntomas La enfermedad cardíaca con frecuencia se desarrolla con el tiempo Es posible que tengas los primeros signos o síntomas mucho tiempo antes de tener problemas cardíacos graves O es posible que no se dé cuenta que está desarrollando la enfermedad cardíaca Los signos de advertencia de la enfermedad cardíaca posiblemente no sean obvios Además, no todas las personas tienen los mismos síntomas Los síntomas pueden ser los siguientes Dolor en el pecho O presión en el pecho Presión en el pecho y molestia en el pecho Dificultad para respirar Dolor Entumecimiento Debilidad Y sensación de frío en las piernas o brazos Si los vasos sanguíneos en esas partes del cuerpo se estrechan Dolor en el cuello La mandíbula La garganta El área superior del abdomen o la espalda Es posible que no recibas el diagnóstico de enfermedad cardiovascular Hasta que tengas un ataque al corazón Accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca Amigas, amigos y como les había ofrecido pues voy a presentarles a nuestra invitada el día de hoy Se trata de la doctora Silvia Silva Rojas Ella se formó de doctora en medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina de la Habana, Cuba E hizo su posgrado, su especialidad en cardiología en el Hospital Clínico Universitario Lozano Vlesa en Zaragoza Además, fue facultativo especialista adjunto en cardiología en el Hospital Ernest Yuch de Calatayut, España Y actualmente se desempeña como coordinadora del servicio de cardiología del Hospital General del Norte de Guayaquil, Los Ceibos Muchísimas gracias Silvia por acompañarnos el día de hoy Muy buenos días y muy buenos días también a toda la audiencia que nos está viendo por este canal Y espero que tengamos una conversación muy interesante hoy para hablar de las enfermedades cardíacas que tanto nos afecta actualmente Claro que sí, claro que sí Y de hecho, el programa de hoy es en especial importante pues porque el enfoque que le vamos a dar es eminentemente preventivo Es decir, no vamos a esperar a tener un infarto en el corazón o a tener ya una insuficiencia cardíaca O cualquier problema médico que afecte este órgano tan importante para ir al médico O para tomar ciertas medidas que impliquen cambios sobre todo en nuestros hábitos Así que la idea es pues tener claro qué es lo que debemos hacer, cómo debemos actuar para darle un mantenimiento apropiado A este órgano tan importante que funciona como una bomba, es lo que bombea la sangre a todo nuestro cuerpo Y obviamente cuando este se encuentra afectado, al afectarse este bombeo de sangre en nuestro cuerpo También se ve afectada la oxigenación de nuestras células y pueden afectarse también otros órganos De ahí su importancia Así que Silvia, ¿qué te parece si antes que nada nos comentas un poquito sobre cuáles son las afecciones que puede sufrir el corazón? Claro, el corazón como ya el doctor estuvo comentando es un órgano muy importante Ya que el corazón permite bombear la sangre a todo el cuerpo y llevar oxígeno y nutrientes que el cuerpo necesita Para poder realizar todas sus actividades, poder los músculos contraerse El cerebro también pueda realizar todas las actividades que necesitamos Entonces cualquier afección que ataque el corazón nos va a producir una afectación grave La más importante y más frecuente que sobre todo porque podemos prevenirla es el infarto agudo de miocardio Normalmente esto ocurre, ya como en la nota que también nos presentaron aquí Estuvimos hablando, estuvieron comentando de cómo se pudiera producir un infarto Ya desde pequeños se van formando en las arterias que tenemos en todo el cuerpo Arterias que llevan sangre oxigenada a diferentes áreas del cuerpo Entonces en esas arterias ya desde pequeños se van formando placas de aterosclerosis Que se van depositando grasa y calcio en las paredes de esas arterias Y poquito a poco cuando ya vamos creciendo, si mantenemos esos hábitos que no son saludables Esas placas van creciendo y van estrechando cada vez más las arterias Entonces cuando esto se produce a nivel de las arterias del corazón Que son las arterias coronarias Esas arterias, esa aterosclerosis que va estrechando la arteria Y va haciendo que el orificio por donde pasa la sangre sea cada vez más pequeño Entonces va haciendo que ese corazón no reciba oxígeno y no pueda contraerse adecuadamente No se pueda mover ese corazón y bombear la sangre Entonces empieza a aparecer lo que se llama angina de pecho El corazón también cuando no le llega sangre, el corazón duele como se dice Pero es un dolor que muchas veces no se puede localizar Es un dolor que se manifiesta como una opresión en el pecho Que no se puede ubicar bien y otras veces son molestias inespecíficas Entonces ese síntoma aparece Pero ya cuando es algo mucho más grave se produce el infarto Que es cuando ya esa placa se rompe, se forma un coágulo Y tapa completamente esa arteria Sin dejar de llegar sangra a una zona del corazón Y se produce un infarto O sea, muerte de ese tejido Para complementar un poco lo que estás comentando Silvia Bueno, este es un modelo del corazón Nosotros tenemos nuestro corazón ubicado aquí ¿Verdad? En el pecho No a un lado como muchas veces se lo representa Sino aquí en la mitad Este corazón Es un músculo que constantemente se está contrayendo De esta forma Está bombeando sangre a través de esta arteria Que está aquí hacia todo el cuerpo Si yo puedo abrir esto de aquí Van a ver que En realidad Tiene un par de cavidades Aquí abajo muy grandes Que son los ventrículos Y arriba Otras cavidades que se llaman aurículas Bueno Por aquí entra y sale la sangre Esto es una bomba literalmente Así como la bomba de agua de sus casas Que constantemente está mandando compresión agua A su cisterna O al resto de su vivienda De igual forma funciona el corazón Ahora bien Esto es un músculo que a su vez Es alimentado No sé si se alcanza a ver Si me hacen un zoom Por aquí Por estas arterias chiquitas que están aquí Esto que está de color azul y de color rojo Representa a las arterias que en cambio alimentan Si Al músculo cardíaco Si Entonces Cuando la doctora Silvia Nos hablaba de Un ateroma O sea una obstrucción de Las arterias Pues nos referimos a estas arterias Que alimentan el corazón Cuando eso sucede Una parte de este músculo cardíaco Se ve desprovisto de sangre Si Y por lo tanto de oxígeno Y este músculo Se muere Se necrosa Se infarta Entonces cuando una parte de este músculo se infarta Que es lo que va a suceder Pues bueno Primero que nada Va a provocar muchas veces dolor Inespecífico Como lo acaba de mencionar Silvia Y además pues Si el infarto es muy importante Se puede ver afectada La contractilidad Es decir El corazón ya no se va a contraer Apropiadamente Y puede verse afectada Esta capacidad de bombeo ¿Verdad? Una persona Puede llegar a fallecer Así al instante Cuando tiene un infarto O O sea Digamos ¿Un infarto es mortal Siempre o no? No siempre Depende de la arteria Justamente que esté afectada Puede llegar a ser Si es un tronco principal O sea Es como las tuberías Que tenemos en la casa Si se tapa una tubería Principal Nos quedamos sin agua En toda la casa Correcto Si se tapa solo la tubería De la cocina Nos quedamos sin agua En la cocina Entonces aquí pasa lo mismo Si es una arteria principal Un tronco principal De esas arterias La que se obstruye Probablemente Ese paciente Muera instantáneamente Tenga lo que se llama Muerte súbita Muerte súbita Así es Pero si es que el paciente Tiene una obstrucción En una arteria Una rama un poco más pequeña El área afectada No va a ser tan extensa Como para causarle la muerte Pero si va a afectar Obviamente La función cardíaca Si es que este paciente Que tiene un infarto Se detecta Lo más pronto posible Y es llevado a un lugar Donde se le pueda tratar Inmediatamente Correcto También aunque La afectación sea Relativamente grande Podemos salvar ese músculo Sin que llegue a infartarse Y entonces también Se puede salvar esa persona Porque hoy en día Tenemos muchos medios De tratamiento Como es el cateterismo cardíaco Correcto Que permite Abrir esa arteria Lo más rápido posible Y mediante la apertura De esa arteria Regresa la sangre Hacia esa zona del corazón Que no estaba recibiendo sangre Y entonces ese músculo Se puede salvar Incluso En las guías De infarto agudo De miocardio Nos hablan de Tiempo es igual a músculo Porque cuanto más tiempo Tardemos en acudir A un centro hospitalario Donde nos pueden ayudar Más músculo cardíaco Estamos perdiendo Con lo cual Cuando una persona Tiene cualquier síntoma De un posible infarto Lo mejor es acudir A un hospital Donde se le puede atender Lo más pronto posible Y hacerle ese tipo De tratamiento O en su defecto También existen tratamientos Que se hacen Por la vena Un medicamento Que también tiene Esa posibilidad De destruir el coágulo Que se formó Y tapó la arteria Y salvar también Parte del corazón Y justamente El propósito De este episodio Es hacer que Nuestros amigos televidentes Conozcan La existencia No solamente De esta condición Sino de cómo Prevenirla Y justamente A propósito de esto Vamos a seguir hablando En los siguientes bloques Así que vamos a hacer Una pequeña pausa Amigas y amigos Que enseguida regresamos Con su programa Vía Mejor ¡Gracias! Amigas y amigos Estamos de regreso En su programa Vía Mejor Hoy hablando Sobre las enfermedades Cardíacas Y cómo prevenirlas En compañía De la doctora Silvia Silva Rojas Especialista En cardiología Antes de continuar Comentando un poquito Sobre este tema ¿Qué les parece Si revisamos Una sorpresa Que les tiene preparado Nuestro equipo De Vía Mejor Se trata de Un concurso Flash Este mes Vía Mejor Trae un sorteo Flash Para todos Nuestros seguidores ¿Cómo van a participar? Pues muy fácil Simplemente van a seguir Por vía Instagram A arroba Vía Mejor Y a arroba ADS Punto Spa En un comentario Menciona a dos amigos O amigas Y usa el hashtag Belleza Envía Mejor Y listo Ya estás participando ¿No? Esta La fecha en la que se mencionará El ganador Será el día 23 de septiembre De este año Entonces recuerda Que entre más menciones Más opciones Tienes de ganar Bien Vamos a continuar Hablando Sobre las enfermedades Cardiovasculares Y ya se mencionó En el bloque anterior Que pues nuestro corazón Tiene una función Importantísima Ya que es el que se encarga De bombear la sangre A todo nuestro organismo A todos nuestros órganos ¿Ya? Y pues la sangre es vital Porque ella lleva el oxígeno Para que funcione apropiadamente Nuestro cerebro Nuestros riñones Y bueno Todos los órganos De nuestro cuerpo Y es cuando pues El corazón mismo Se afecta Por una falta de oxigenación En su músculo Que puede infartarse Sin embargo Al finalizar el primer bloque Mencionaste algo interesante Que es que No es necesario esperar A que una persona se infarte Para que Para poder prevenir esto Primero Hablando desde un punto De vista Ya médico ¿Verdad? Entonces ¿Uno puede detectar Cuando una persona Tiene Por ejemplo Una arteria Que ya se está obstruyendo Tempranamente Y de esa manera Evitar que Se obstruya de forma Completa Y ya se produzca Un infarto? Bueno Lo mejor sería Incluso sin Sin detectarlo Nosotros ya Deberíamos Intentar Tener hábitos Preventivos Y saludables Desde pequeños Porque Como habíamos dicho Esto se va formando Ya poquito a poco Desde el nacimiento Si nosotros tenemos Desde pequeños Hábitos Alimenticios Inadecuados Como consumir Exceso de alimentos Azucarados Fritos Exceso de carbohidratos A la larga Eso se va a depositar En nuestras arterias Y entonces Lo mejor sería Empezar De temprano Incentivar A los niños A que realicen Actividad física Porque el sedentarismo También va a Favorecer La formación De depósitos De grasa En las arterias Y entonces Ya a los 40 años El riesgo En los hombres Está muy elevado Ya empezar a tener Este tipo De enfermedades Incluso hay Hombres de 30 años Con infartos Agudos De miocardio Masivo Que generalmente En los jóvenes Suele ser muchísimo Más grave Que en las personas Mayores Que ya Por la edad Van desarrollando Circulaciones Colaterales Que ayudan A que no sea Tan grave El infarto Pero en las personas Jóvenes Pueden ser mucho Más graves Con lo cual Una persona Sobre todo En las mujeres La edad Se demora Un poquito más Y Pero una persona Como de 30 años Sobre todo Lo ideal es Empezar desde pequeños Pero una persona Ya hombre Desde los 30 A 40 años Y las mujeres Un poquito más tarde 40 a 50 años Ya deberíamos Empezar nosotros A tener Un control Más estricto Todavía De nuestra alimentación De nuestra actividad Y también Hacerse un chequeo Médico No necesariamente Con el cardiólogo Sino con un médico Hasta general Podría ser Que nos haga un chequeo Y nos realice pruebas Que puedan También ya Tener indicios De que podamos Tener una enfermedad Cardiovascular Hipertensión arterial Que es un factor De riesgo También muy importante Y que nos va a llevar A enfermedades cardíacas En el futuro Si no se tratan A tiempo Correcto Bien Silvia Tenemos una llamada En espera Que te parece Si la atendemos Claro Por supuesto Hola Muy buenos días Bienvenido mi amigo Cuéntenos Cómo podemos ayudarlo Ya veo que siento Al lado izquierdo A la altura del pezón Como que Un vaso está con agua Y lloría gotitas Gotitas de agua Ese sonido Siento Y de alguna manera Me molesta El corazón Ahí Perdón Perdón No lo entendí muy bien Dice que A la altura del pezón Usted siente ¿Qué cosa? Perdón Como Es idéntico A un Cuando se tiene Un vaso Con agua Y cae Me caen Gotitas Gotitas Así Ya Ok Siente como que Le cayeran gotas De agua En el pecho Muy bien Y eso a su vez Dice que le molesta El corazón Muy bien Cómo no Encantado Vamos a contestar Con su inquietud Esto que siente Nuestro amigo Esta sensación Como que Le cae Dice unas gotas De agua Aquí en el pecho ¿Qué podría ser? Sí Antes que nada Muy buenos días Señor Justamente Este tipo De síntomas Que tienen los pacientes Son los que hacen A veces difícil Los diagnósticos Porque en los libros Nos dice El paciente Con infarto Va a tener Este tipo De síntomas Pero realmente Las personas Al final Pueden tener Manifestaciones Muy distintas ¿No? Primeramente Tendríamos que ver Es un síntoma Muy inespecífico Podría ser Que sí Tenga algo que ver O a lo mejor No ¿Verdad? A veces también hay Algún tipo De arritmia Que puede manifestarse También de esa manera Porque Si bien No es un síntoma Muy típico De una angina de pecho No es una presión No es una molestia Sino que es como Un goteo Él refiere Como un goteo Podría ser también Ciertas arritmias Que a veces se manifiestan Como pequeños Golpes que aparecen De repente Como los extrasístoles Que se llaman así Como latidos anticipados Que nos dan como golpecitos Así que pudiera ser Pero lo mejor sería Evidentemente Que se haga un chequeo Para que se le realice Un electrocardiograma Porque ya a veces Solo haciéndole Un electrocardiograma Se puede ver Si hay indicios De que sí pudiera ser Algo cardíaco Correcto Como digo No sé qué edad Tendrá el señor Pero en los hombres Obviamente el riesgo Siempre está un poquito Ya más temprano Que las mujeres Con lo cual Si tienes riesgos Y si asociado a eso Tiene A los hábitos saludables Probablemente Tienen que hacerse Un chequeo Y hacerse un electrocardiograma Para ver si es que Amerita hacerse otras pruebas Porque así Es un síndrome Muy en específico Pudiera ser O a lo mejor no Porque también Tenemos otras estructuras En esas zonas Que también pueden molestar En todo caso Lo recomendable Es que acuda A una valoración médica Para que efectivamente Le realicen las pruebas Que sean necesarias En función de Esa molestia que él tiene Porque como bien dices El corazón Hemos dicho que es una bomba Pero esa bomba Late con un ritmo ¿Verdad? Un ritmo específico A veces puede aumentar Un poco la velocidad Otra veces un poco Puede disminuir Dentro de la normal Pero cuando pierde Ese ritmo normal Eso es lo que Nuestra querida amiga La doctora Silvia Silva Especialista en cardiología Nos acaba de mencionar Que es una arritmia Entonces cuando se pierde El ritmo Entonces esa sensación A veces como de Golpes en el pecho Puede ser que el corazón Esté latiendo Sin seguir su ritmo ¿Verdad? Es como una canción ¿Verdad? Tiene este Tuk, tuk, tuk Y de repente Hay un latido en medio Pues ese latido A veces se logra Sentir en el pecho Y eso es una arritmia Y las arritmias Pues son precisamente Otras de las afecciones Que pueden darse En el corazón Y bien Aprovechando que Acabas de mencionar Este tema De De que los hombres Mujeres Mujeres Exactamente Las mujeres Estamos un poco Protegidas por los estrógenos Y después De la menopausa Ya también Perdemos esa protección Y entonces también Estamos al mismo riesgo Aunque evidentemente Existen otros factores Como mujeres que tengan O una obesidad Importante O que sean diabéticas Y otros factores También genéticos Que pueden hacer Que aunque sea joven Una mujer pueda tener También una enfermedad cardíaca O sea Ahí en medicina No es Una ciencia exacta Así es Es más o menos En general Vamos a atender Otra llamada Que tenemos en Espera ¿Te parece? Sí Hola Muy buenos días Buenos días doctor Bienvenido Mi querido amigo Washington Cuéntenos ¿Cómo podemos ayudarlo? Aló Lo escuchamos A la perfección Cuéntenos ¿Cómo podemos ayudarlo? Doctor Soy un seguidor De este programa Y muy amable Por atenderme la llamada Lo que pasa Es que yo tengo Un problema No sé si son Cardiovasculares Que me han salido En los pies Unos hematomas Y a veces Cuando camino Un poquito Se me aumenta Se me hinchan Las venas Y se me hacen Como venas Várisis Bien grandes Entonces De eso quería saber A lo mejor Si es problema Cardiovascular Porque me ha hecho Ver con dermatólogos Y no arroja Ningún resultado De otra De otra De otra enfermedad Esa era mi pregunta Y muy amable doctor Por aceptar mi llamada No, no Muchas gracias A usted Por confiar en nosotros Enseguida Nuestra querida Especialista invitada La doctora Silvia Silva Le va a atender Su consulta Cuéntanos Que le puedes decir A nuestro amigo Televidente A Washington Buenos días Washington Así como nos estás contando Puede ser que probablemente Lo que tengas Es una insuficiencia venosa O sea que Las venas Hay personas Que tienen predisposición Ya hereditaria O otras personas Que por el tipo de trabajo Que realizan También aumenta También aumenta mucho La presión En las venas Y pierden La función De las válvulas Que tienen Las venas Para tratar De que esa sangre Fluya Y entonces Puede ser Esas venas Como están Ya dilatadas Fácilmente Tienen una fragilidad Que pueden formar Pueden sangrar Pueden formar hematomas Como usted está mencionándose Lo mejor sería Que usted consultara Con un especialista En cirugía vascular Que son los médicos Especialistas Que llevan Las insuficiencias venosas Por si tengan Que hacerle Algún tratamiento Específico Para su enfermedad Es decir Las venas son Por decirlo así Las cañerías ¿Verdad? Que llevan la sangre Desde las piernas Hacia el corazón Y su problema Mi querido amigo No estaría Necesariamente En el corazón Sino en estas cañerías Es decir Las venas Por lo tanto Pues ahí Efectivamente Es una condición Que tiene que ser vista Por un especialista Pero tiene que ser vista Por un especialista Que específicamente Trate los problemas Que afectan A los vasos sanguíneos Como por ejemplo Los cirujanos vasculares O los flebólogos También se los llama así Flebólogos Entonces Sería bueno Que pues acuda A un especialista De esta naturaleza Porque él Es el Él o ella Es quien Va a poderlo ayudar Específicamente Con su situación Su problema ¿Ok? Tenemos otra llamada En espera Silvia Vamos a terminar Hola Hola Muy buenos días Doctor Sí Buenos días Un placer Un saludo también Para la doctora Doctor Quisiera Este Preguntar Y obtener su opinión Respecto a la Presión de mi esposa Que Ella está medicada ¿No? Toma los saltan de 100 Pero sin embargo El asunto es que Cada vez que ella Tiene una impresión Un susto O una noticia Que para ella Es Complicada Entonces Se le sube La presión Y se le sube Por cualquier cosa Se le sigue subiendo Y a veces Hay extremos Que hay que llevarlo A emergencia Entonces Quisiera obtener De la doctora Su opinión Y a su vez También le comento Que en la resonancia Magnética Le han salido Pequeñísimos Infartos Neurocerebrales Algo así Y No sé si a eso Se debe Que eso Ella recibe una impresión Taza de sube La presión Y Siempre ella Se siente Este Preocupada Por eso Y quisiéramos Por eso La opinión Eso es todo Doctor Un placer Muchas gracias De Portoliza El suroeste Guayaquil Lo llamamos Y lo saludamos Gracias mi querido amigo Enseguida Atendemos su inquietud Silvia Muy buenos días Si La presión arterial Justamente Es una respuesta Fisiológica A diferentes actividades Que nosotros hacemos Las emociones Son una causa Importante Que puede hacer Que la presión arterial Se eleve Fisiológicamente Incluso las personas Que no son hipertensas Cuando están Asustados O emocionados O realizan un ejercicio Sube la presión arterial Es una respuesta Fisiológica Lo que pasa Es que las personas Hipertensas Obviamente Esa respuesta Fisiológica Es exagerada O sea Se les sube Más de lo normal Probablemente Sea eso también Porque el tratamiento Que está recibiendo No sea suficiente Como para Para lo que ella necesite Entonces Lo ideal sería Que se haga Un buen chequeo De la presión arterial Que se Ella Si pudiera Controlarse En casa Dos o tres veces Al día En Cuando ya Esté descansadita Tranquila Tres veces al día Por ejemplo Y eso Llevarlo todo Apuntado A su médico Para que el médico Pueda saber Cómo estuvo La presión arterial En estado basal O sea No cuando está Enojada Ni ajetreada Ni asustada Sino que cuando Ella está tranquila Tres veces al día Se toma la presión Lo apunta Por una semana Y eso se lo lleva Al médico De esa manera Él va a saber Más o menos En cómo está La presión arterial Y si necesita Un ajuste De su tratamiento Porque probablemente Como le digo Puede ser normal Que le suba la presión En un estado emocional De ese tipo Pero Quizás No al extremo Como él menciona Que a veces requiere Llevarla Se compensa Digamos Exacto Probablemente eso pasa Porque la La medicación Quizás no esté siendo La suficiente Como para su tratamiento Y por otro lado Lo que me decía Lo que decía él Si los infartos Cerebrales Que le salieron Tienen que ver Con esas subidas De presión Realmente La hipertensión Es un factor De riesgo Importante Para los infartos Cerebrales Cerebrales Y cardíacos También ¿Verdad? Entonces Probablemente Ese mal control Que tenga la señora De la presión arterial Esté favoreciendo Que la señora Haga episodios De infartos Cerebrales Y en algún momento Podría ser algo Más grave Lo cual sería Importantísimo Que acuda al médico Para que le hagan Un buen control De su presión arterial Si ella Tiene que acudir Y tiene que pues Referir justamente Esto Y el médico Que la está atendiendo Pues sabrá Detectar pues Que la medicación Que se le está dando Aparentemente Pues según Lo que nos está Contando nuestro amigo No es La suficiente Para el control De la presión Se supone Que el tratamiento Siempre tiene que ir Dirigido A mantener la presión En valores normales Bien Con esto Amigas y amigos Vamos a hacer Una pequeña pausa Recuerden Hoy estamos hablando Sobre enfermedades Cardíacas En compañía De la doctora Silvia Silva Enseguida Regresamos con más De su programa Viga mejor ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y cómo prevenirlas en compañía de la doctora Silvia Silva Rojas, especialista en cardiología. Y pues bueno, este tema ha sido de mucho interés y tenemos muchas llamadas telefónicas que por supuesto nosotros atenderemos porque siempre vamos a dar la prioridad a ustedes, nuestros queridos amigos, seguidores, televidentes, para justamente poderlos ayudar en todas las inquietudes que tengan. Así que justamente en este momento vamos a atender esta llamada telefónica. Hola, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Felicita hablarles por el programa, doctor. Doctor, yo le estoy llamando desde en vato. Hace más o menos un año y medio me hicieron una ablación. Como ustedes conocen, son especialistas en esto. Quedé bien, quedé bien. Pero ahora tengo, no tenía yo problemas, tengo 62 años, no tenía problemas de prisión. Pero he notado que algunas ocasiones, sobre todo cuando a grados de estrés se me sube la presión. Entonces, los médicos después de la ablación no me han mandado ninguna medicina, no estoy tomando ninguna medicina. Pero sí veo que mi presión se está subiendo. Entonces, no sé qué chequeos debo hacerme. No me sugirieron nada. No me he hecho chequeos. Sino después de un mes que me hicieron esta intervención y nada más. Entonces, quisiera saber cuál es la recomendación y el tratamiento que debo seguir. O la rutina que ya debo seguir para bajar mi presión. Yo encantado. Por supuesto que sí. Silvia. Sí. Muy buenos días. Antes que nada, como no sabemos específicamente de qué fue la ablación, pero normalmente las ablaciones se refieren a, para las personas que están viéndonos y que no saben de qué se trata, hay personas que tienen arritmias, como estábamos hablando del doctor, que hacen que el corazón se contraiga irregularmente, porque lo normal es que el corazón se contraiga a un ritmo. Entonces, hay personas que tienen algunos puntos en el corazón, porque todo el ritmo, la contracción del corazón se produce por estímulos eléctricos. Ciertas personas tienen algún punto eléctrico, digamos, dentro del corazón, que hace que se formen cortocircuitos y formen estas arritmias. Entonces, en ocasiones se trata mediante la ablación, que estaba comentando la señora, que es como quemar esa zona donde está el cortocircuito. Entonces, no sabemos exactamente cuál exactamente fue la ablación, pero bueno, en todo caso, probablemente si la señora se encuentra bien, la ablación fue exitosa, o sea, fue una, fue quemaron la zona donde estaba produciendo eso y seguramente de eso está bien, porque ella no nos ha comentado que hubiese tenido algo de eso. Pero ahora lo que ella comenta es que tiene cifras elevadas de la presión en algunos momentos. Entonces, lo mismo que estábamos hablando en el caso anterior, lo mejor sería, bueno, en primer lugar, por lo de la ablación, sí sería recomendable que por lo menos una vez al año se haga un chequeo, un electro para verificar que eso siga todo bien, ¿verdad? Eso sería con un cardiólogo especialista. Exacto, con un cardiólogo, porque son los especialistas en este tipo de cosas. Pero independientemente de eso, ahora, por lo que me comenta ella de la presión, sería bueno que primeramente ella se autochequee varios días en su casa, una semana, y es con todas esas cifras de presión que ella se haya controlado en su casa, las lleve registradas al médico para que el médico pueda saber si tiene o no hipertensión arterial. Porque, como le explico, hay situaciones que pueden hacer que uno tenga la presión mayor a 140 con 90, que son las cifras que nosotros tomamos en cuenta para considerar hipertensión arterial. Puede ser que tenga aisladamente esa presión elevada, pero si esto se repite ya en situación basal, que la señora esté tranquilita y se repite varias veces, entonces sí ya se consideraría hipertensión arterial. Entonces, ya en ese caso requeriría un tratamiento pautado que el médico debería darle. Entonces, sería bueno que ella se fuera al médico con esos chequeos de la presión de varios días para que el médico ya tenga más cosas con las cuales él pueda saber si tiene diagnóstico ya de hipertensión o no. Ok. Ahora, cuando tú dices que sería bueno que sea un chequeo, un control rutinario en su casa, ¿verdad? Eso implica que ella misma se tome la presión o que le pida a alguien que se la tome. Y en realidad, pues en la actualidad existen ya muchos equipos que son bastante amigables, son automáticos en donde uno se pone el aparato, el mango, ¿verdad?, en el brazo y te toma la presión. Entonces, ¿tú crees que sería recomendable en el caso de nuestra amiga que lleve una especie de diario, ¿verdad?, que se tome la presión cuántas veces al día y que registre lo que está pasando, lo que siente en ese momento? ¿Cuántas veces al día consideras tú que ella debería de tomarse la presión? En este caso, como ella recién se está diagnosticando, lo ideal sería que sea dos como mínimo y si se puede, tres veces al día. Perfecto. Al levantarse, al mediodía, antes de acostarse. Correcto. Que sea siempre descansando primero cinco minutos sin haber tomado estimulantes como Coca-Cola, café, esas cosas, sin haber tomado nada de eso, se sienta y se toma la presión, tres veces y por una semana y lo registra todo. Correcto. Eso sería lo ideal. Y con eso y su información que acuda ya a su médico. Exacto. Perfecto. Bien, tenemos otra llamada en espera, Silvia. Sí, por supuesto. Hola, muy buenos días. Bueno. Buenos días, doctor. Le estoy hablando acá de Yaguachi. Bueno, te lo felicito antes de todo. Dios le bendiga. Gracias. Le doy una pregunta a la doctora. Me he sentido durante unos días atrás con un dolor hacia abajo de la tetilla y por rato siento como que me aprieta la parte esa y me duele el brazo del lado izquierdo. Y por rato siento que me ahogo, el cuerpo como que se me quiere desmayar y me da sueño, me da sueño. Y me siento bien mal, me da mareo, me he ido de los doctores, me han mandado para cetamol, no me han hecho el control como lo dice la doctora, pero verdaderamente por rato sí siento que me ahogo y el dolor es intenso. Me cueva un dolor fuerte y me hinca y ahí se me va bajando poquito, poquísimo. Una pregunta. Y el brazo como que me va a elevar. ¿Y ha ido donde un cardiólogo especialista o...? Sí, y ha ido un especialista cardiólogo a Yaguachi, me ha ido a Durán y me han mandado una patilla, me han mandado a tomar la presión, pero no llega a ningún punto y el dolor cada día es más. Ok. Por ejemplo, cuando yo como así papa, como verde o así, cosas así, más me duele y más me siento el dolor que me quema. Quisiera que la doctora me explique esta situación. Cómo no. Encantado, vamos a atender su consulta, pero qué le parece si hacemos primero una pequeña pausa y el reagresar, nuestra querida especialista Silvia Silva, cardióloga, le contesta su inquietud. Así que no se desprenda de su televisor que en unos minutitos estamos con usted. ...que le provocaba una opresión, una molestia y que aparentemente pues estaba relacionada con el consumo de ciertos alimentos. Ya había acudido a su cardiólogo y pues le habían descartado aparentemente alguna situación en el corazón. Entonces pues le doy la palabra a nuestra invitada el día de hoy para ver qué puede contribuir con lo que nos acaba de comentar nuestro amigo. Bueno, como nos estaba comentando el señor, clínicamente, inicialmente podríamos sospechar que pudiera tener una enfermedad cardíaca, ¿no? Pero como él lo ha hecho bien, ya que acudió al médico especialista en esto, probablemente le haya realizado pruebas que hayan descartado que sea una enfermedad cardíaca. Por la clínica que nos está comentando el señor de que tiene relación con los alimentos, pudiera tratarse también de una enfermedad gástrica o esofágica que al estar tan en relación con el corazón, o sea, por la cercanía, como todos los órganos más o menos están cercas, a veces pueden confundir un poquito este tipo de dolor con un dolor cardíaco, de causa cardíaca. Entonces, si es que realmente ya le han hecho las pruebas y se ha descartado que sea de causa cardíaca, lo más probable es que tenga que ver con un reflujo gastroesofágico que a veces del estómago refluye ácido hacia el esófago y puede causar este tipo de molestia, sobre todo como él comentaba que era como un ardor, entonces pudiera ser esto una causa alternativa de ese tipo de dolor que siempre nosotros justamente lo tenemos como un diagnóstico diferencial de causas de dolor en el pecho que no sean cardíacos. Pero si es que esto se volviera a repetir y todavía le quedaran dudas o a lo mejor no se terminó de hacer todas las pruebas que le habían indicado, pudiera volver a consultar con el especialista para que le manden pruebas y descartar definitivamente eso. Pero si ya le han hecho todas las pruebas, pudiera ser una alternativa, pensar en que pueda ser un reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Y en ese caso a quien tendría que consultar es a un médico especialista en gastroenterología. Así es. Bien, Silvia, hemos tenido muchas llamadas por el interés enorme que hay sobre este tema y justamente a propósito de eso pues quiero conversar un poquito contigo para que nos aporte justamente con cómo prevenir las enfermedades cardiovasculares que habíamos dicho que es el tema más importante o principal de este episodio, ¿no? La idea es que todos nosotros tenemos que tener en cuenta que al igual que todo en la vida, ¿ya? Si es que queremos preservarlo y mantenerlo hay que darle los cuidados específicos, hay que darle mantenimiento. Hasta un vehículo todos nosotros en algún momento lo llevamos a darle mantenimiento, pues lo mismo sucede con nuestro cuerpo, pues hay que darle el cuidado que corresponde, ¿no? Es nuestro templo, ¿ok? Entonces el corazón al igual que muchos otros órganos requieren ese mantenimiento, pero ¿cómo vamos a dárselo? Pues justamente de eso nos va a hablar ahorita Silvia. Sí, exactamente. No tenemos que esperar nosotros a llegar a este momento en que nos asusten porque muchos pacientes nuestros cuando ya les ocurre algo se asustan y empiezan a cambiar sus hábitos. Pero no hay que esperar a ese momento. Ya nosotros desde pequeños tenemos que inculcar a nuestros hijos en primer lugar a una alimentación saludable que sea rica en vegetales, en frutas y baja en azúcares simples, como por ejemplo todos los alimentos azucarados que venden, los jugos que son en cajitas que tienen mucho azúcar, caramelos, dulces. De vez en cuando comer eso, darse un gusto, tampoco está mal, no se puede ser tan estricto. Pero lo que sea, diariamente tenemos que intentar que sea lo menos azucarado posible y lo menos grasoso posible. O sea, evitar frituras, tratar de comer alimento siempre más bien a la plancha, al vapor, al horno, muchas vegetales, pescado sería ideal, más que carnes en exceso, ¿verdad? Que sea más bien una vez a la semana otro tipo de carne y el resto de días pescado. Y si vamos a comer carnes que sean carne magra, sin grasa y más bien siempre a la plancha. Y en horas, comer cinco veces al día, pequeñas porciones es lo mejor. En vez de comer solo desayuno, un plato enorme con una montaña de arroz y un jugo con un montón de azúcar, ¿no? Lo mejor es comer varias cosas, vegetales, lácteos, cereales, frutos secos, abundantes, que no sean frituras y ese tipo de comidas. Lo mismo que a media mañana, en vez de comer una fundita de chifles o cosas así, comer frutas. Puede ser yogur, pero yogur que sea preferiblemente descremado y con poca azúcar, ¿no? O nada. Entonces, ese tipo de alimentación va a favorecer que nosotros también en el futuro no desarrollemos este tipo de enfermedades. Y obviamente, incentivar la actividad física a los chicos desde pequeños también es importante porque esos hábitos, ya si nosotros desde pequeños nunca hicimos, hacerlo de grande es más difícil, ¿sí? No digo que no se puede porque muchas personas luego empiezan también y deben hacerlo además, pero si los incentivamos desde pequeños va a ser mucho más fácil porque la actividad física mejora la capacidad funcional tanto del corazón como de los pulmones, mejora la circulación sanguínea, lleva mejor el oxígeno a diferentes áreas del cuerpo y además estamos quemando grasa que no se va a acumular en las arterias como estamos hablando hace rato, que son las causantes de los infartos, ¿verdad? Otra, hoy en día casi las personas son, hay una tendencia a ser más sedentarios por la tecnología que tenemos, que nos estamos viendo videos, que estamos viendo el teléfono, la tablet, la computadora, nuestro mismo trabajo es todo el día estar en la computadora sentados, entonces todo ese tipo de cosas hace que seamos sedentarios, con lo cual tenemos que intentar aunque nuestro trabajo diario sea muy sedentario, dedicar por lo menos 20 a 30 minutos del día en hacer un tipo de actividad aeróbica, caminar, trotar, hacer bicicleta, que a la vez baile, el baile es un ejercicio tan lindo que nos alegra, que nos va a despejar porque justamente me hacían una pregunta en otro lugar, de que claro uno cansado de 12 horas, si era conveniente después venir a hacer ejercicio que ya uno tan cansado todo el día volverá a forzarse, en realidad siempre va a ser beneficioso, a pesar de 12 horas de trabajo de estar cansado, beneficia muchísimo esa media hora de ejercicio que nos va a relajar y quitar todo el estrés que llevamos encima de todo el día, que también el estrés obviamente es otro factor de riesgo asociado, entonces, bueno, el hábito de fumar, el hábito de fumar es lo más dañino que existe para las arterias, entonces tenemos que dejar ese hábito y bueno, en ese contexto nosotros estamos, como este el 29 de septiembre, todos los años se celebra el Día Mundial del Corazón, en el hospital de Los Ceibos, donde yo trabajo, estamos organizando una carrera de tres kilómetros para incentivar a todos a evitar el sedentarismo y a empezar, a lo mejor este día es un día muy bueno para empezar a hacer un tipo de actividad física, y entonces no necesariamente tienen que correr, o sea, los que quieran ganar tendrán que correr un poco, pero las personas que quieran pasar un buen rato en familia pueden simplemente ir a caminar, llevar a los animalitos, a los niños, y esto se va a organizar en el Parque Samanes y vamos a tener también ese día otras actividades para control de factores de riesgo cardíaco, toma de presión arterial, y entonces de esa manera también toda la familia puede ir, aunque no vaya a correr, puede ir a ver la feria, vamos a tener otras cosas como eventos artísticos para que también se distraiga a la gente y aprender un poco más de cómo cuidar nuestro corazón y poder evitar que nos pase en el futuro algo como lo que estábamos comentando ahora. Fantástico, es decir, teniendo una buena alimentación, evitando la vida sedentaria y los malos hábitos como por ejemplo el fumar principalmente, nosotros podemos prevenir problemas cardíacos en el futuro, solo con eso. Lo que ocurre es que muchas veces pensamos que es necesario tomarse una pastillita o tomar un suplemento en particular. No, basta con alimentarnos bien, principalmente como lo ha dicho nuestra querida amiga la doctora Silvia Silva, evitar los azúcares, cualquier tipo de azúcar, todo lo que usted encuentre dulce, eso evitarlo. Evite todo lo que esté empacado, todo lo que tenga preservantes. Coma carnes, carne de res, carne de pollo, si le gusta el pescado, principalmente el pescado. Frutas, verduras, lo que quieran, pero por favor evite todo lo que esté empacado, que tenga preservantes y por supuesto que tenga azúcar. Muévase, haga ejercicio, el que a usted le guste, baile, camine, lo que sea, bicicleta, no importa lo que sea, lo importante es moverse. Dicho esto, ya se nos ha terminado el tiempo mi querida amiga. Se nos hizo corto. Te agradezco mucho por haber nos acompañado el día de hoy. A ustedes amigas, amigos, les recuerdo nuestro concurso Flash. Recuerden que este mes Viva Mejor va a ser un sorteo para todos nuestros seguidores y lo único que tienen que hacer es en Instagram seguirnos en arroba Viva Mejor y también a arroba ads.espa. Hacen un comentario, mencionan a dos amigos o amigas utilizando el hashtag belleza en Viva Mejor y listo. Eso es todo lo que tienen que hacer y el día 23 de septiembre conocerán si han ganado o no el premio mis queridos amigos. Entonces, bueno, ya se nos ha terminado el tiempo. Ha sido un tema en extremo interesante. Hemos tenido muchas llamadas telefónicas. Nuevamente te agradezco, Silvia, por habernos acompañado el día de hoy y haber compartido con nosotros todos tus conocimientos. Te comprometo que en un futuro nos vuelvas a acompañar. Y a ustedes, amigos, por confiar en nosotros. Recuerden que nosotros estamos aquí para ayudarlos, para poder atender cualquier inquietud que ustedes tengan. Y si llegaron tarde el día de hoy y quieren ver el reprise de nuestro programa, lo pueden hacer a partir de las 7 de la noche aquí por su canal universitario. El día lunes estaremos con otro tema interesante de salud aquí en su programa Viva Mejor. Así que no se lo vayan a perder. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!